Hoy hemos venido a la Comisión Europea, a la DG Agri, más concretamente a la Unidad POSEI, a presentar el nuevo enfoque de la reconstrucción agrícola de la isla de La Palma tras la erupción volcánica. Un nuevo enfoque que la propia Unidad del POSEI ha recibido satisfactoriamente porque ha dicho que es una propuesta mucho más realista para mantener el POSEI y que es mucho más dinámica. Hemos hecho una cronología de la recuperación agrícola de La Palma, yo creo que aceptada por esta Unidad del POSEI y que esperemos que en poco nos den una respuesta positiva. También hemos trasladado la necesidad de que se trasladen a la isla de La Palma para que ven in situ lo que hizo el volcán y lo que los agricultores y agricultoras de la isla de La Palma quieren recuperar.